Hola, soy Frank Soto, Héctor el Barbarie, y te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético el jueves de solución. Bien, este es nuestro segundo jueves de solución y estamos aquí para compartirte el laboratorio de defensa personal. Recuerda, esta es la práctica kinética de la defensa, se trata de explorar y de ver qué es lo que puedes hacer en situaciones de calle. No es real, estoy con el barbarie, somos amigos, es mi alumno y vamos a explorar. Aunque estamos en la calle y pueden pasar cosas, estos videos no son reales, en el aspecto de que no es una situación de agresión real, es un supuesto. Así que no le hagas, trata de aprovechar lo que tenemos para ti. Esto es para ti. Nos tomamos aquí la molestia de compartirte algo de lo que hemos aprendido y explorado durante más de 30 años de práctica de la defensa personal y el arte marcial. Sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en la calle. Esto no quiere decir que seamos invencibles. Ya vimos la semana pasada, por ejemplo, que a la campeona Ronda Rousey le ganó por ahí Holly Holm. Ella estaba como la número uno con ya tres defensas del título y aún así llegó otra peleadora y le ganó. Así que tú no puedes saber, pero en la calle no es el título el que está en juego. Es tu vida, es tu supervivencia. Por tanto, no puedes tener una mala noche, no puedes tener un mal rato. Tienes que sobrevivir. Tienes que meterte en esa mente de supervivencia y en ocasiones jugarte el todo por el todo o bien huir. No tienes nada que probarle a nadie. El día de hoy vamos a trabajar con empujones. Ya trabajamos la semana pasada con un agarre a la solapa, que bien era a la camiseta. Es lo mismo. Ahora vamos a trabajar con un empujón. Vamos a decir que Héctor viene y me empuja. De la manera que sea. ¿Para qué me empuja? El empujón es para sacarme de equilibrio, para retarme también y para empoderarse él. Entonces él viene y me empuja. Esto es lo que va a pasar. Lo más probable es que él venga con un seguimiento, con un golpe y demás. Entonces vamos a tratar de lidiar con el empujón a la primera. Viene el empujón. Vamos a tratar de abrirlo. ¿Ok? Al mismo tiempo que lo abrimos, él está en transición. Vamos a aprovechar para empezarlo a controlar. ¿Ok? Ahí vas a tratar de girarlo. Entonces lo abres aquí. Esto hace que desvíe. Mantén tus codos anclados. Mantén tu cuerpo o tus manos cerca de tu cuerpo. Entonces viene este aquí. Este va a tocar la mano y va a seguir. Vas a tratar de manipular a la altura de la mandíbula, arriba del cuello y girarlo. ¿Ok? Él está en movimiento. Por tanto es más fácil. Fíjate cómo lo estamos desequilibrando ya. ¿Ok? Estoy controlando sus líneas laterales que me está entregando aquí. Su línea central al subir la mano izquierda y su plato acá arriba. ¿Sí? Su disco. Entonces cuando él viene. ¡Pum! Ok. Ahora recuerda de mantenerte en movimiento. Ve hacia atrás. Aquí fíjate cómo está ya vencido. Yo me estoy moviendo. Él va a tratar obviamente de recuperar siempre. Una vez que lo sacamos de equilibrio él va a tratar de recuperar su espacio perdido. De recuperar su equilibrio y de redirigirse hacia mí. Porque la violencia así es. Cuando él viene violento él no va a parar. Él va a tratar de recuperarse. En ese que se quiere recuperar él me va a dar mi otro blanco. ¿Ok? Vamos a atacar. Puedes atacar lo que sea. Yo me estoy moviendo de manera intuitiva. Esto no está. Exacto. Vean cómo él ya recuperó. Pero mi mano izquierda está aquí arriba para atacar el oído. Y mi mano derecha puede atacar cualquier punto de sus tres líneas. ¿Sí? Una vez más. Entonces fíjate cómo me estoy moviendo. Él recupera. ¡Pum! Eso abre la caja. Puedo entrar aquí también. ¡Pum! Ok. Recuerda que no son técnicas prehechas. Y me voy a mover de acorde a lo que mi oponente, mi agresor, me está dando. Puede empujarme con una mano también. Igual voy a quitar. Igual puedo entrar aquí. Él va abriendo. Entonces viene con ese empujón de ambas manos. Ambas manos. Lo abro. Ok. Aquí en este caso empuje del otro brazo. Cuando él empieza a recuperar. ¡Bum! Me da la cara. Me da la otra cara. Ok. Puedo patear abajo también. Ve jugando con esto. Perfecto. Es muy importante que vayas buscando blancos y objetivos. Y que vayas buscando neutralizar a tu oponente. Controlar su agresión y solucionar el problema. Ok. Ve siguiendo esas líneas del cuerpo. Ve controlando espacio. Tienes la control. El control dimensional. Altura, anchura y profundidad. Y el control direccional. Que es movimiento de ida, opuesto y reverso. O proyección y retracción. Si tú controlas dimensión y controlas dirección y controlas anatomía. Vas a solucionar el problema de manera rápida. Acuerda. El conocimiento te libera y el entendimiento te empodera. Yo soy Frank Soto. Héctor, el barbarie. Estos son los tutoriales del dragón quinético. ¡Quempo para la calle! ¡Quinética para tu vida! Recuerda de suscribirte a este canal. Aquí mismo. Si te gustó este vídeo, dale like. Pon esos pulgares arriba. Compártenos con tus amigos. También visítanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en las redes sociales. Estamos para compartirte el tiempo para la calle y la quinética para tu vida. También nos puedes visitar en los tutoriales de Héctor Barbarie, en los miércoles Barbarie, también en YouTube. ¡No se lo pierdan!